barranquilla le sigue apostando al ambicioso programa de canalización de los arroyos y al mismo tiempo harán la intervención del sistema de alcantarillado y drenajes pluviales la meta trazada por la alcaldía es alcanzar en el año 2023 el 100 por ciento de la elaboración del plan maestro una bendición muy grande puesto que este arroyo cuando se creciera demasiado peligroso eso subía aquí al andén donde estoy yo los carros se los llevaba con una facilidad y yo corrí mucho aquí en este arroyo salvando personas cuando llovía sacábamos cabullas para amarrar los carros sacar a la gente beneficia a todos ya que la gente transcurre normalmente podemos vender con total normalidad anteriormente eso era un río prácticamente hasta que una escampada y dejara de caer el agua no pueden recorrer los carros ya el tráfico fluye normalmente está lloviendo o no el alcalde jaime pumarejo aseguró que la idea no es sólo lograr un impacto en el crecimiento de la infraestructura de la ciudad sino una manera de conducir las aguas controlando vertimientos contaminados con residuos sólidos ordinarios de diferentes tamaños y naturalezas